Hoy, a un mes de las elecciones de la Alcaldía de Medellín, quiero hablarle a los funcionarios de carrera administrativa que durante tantos años han ayudado a construir las mejores instituciones públicas del país, que han sido orgullo para toda la ciudad y que tan buenos servicios prestaban. A ustedes que durante estos tres años y casi diez meses les ha tocado aguantar la peor crisis institucional y de corrupción que ha tenido la historia de Medellín, a ustedes que los han humillado tantas veces, queremos decirles que ya muy pronto cesará la horrible noche. A ustedes que les ha tocado vivir lo más duro de la historia política de Medellín, vamos a recuperar la ciudad, vamos a recuperar la alcaldía, vamos a recuperar todo lo que significaba este edificio y todo lo que hacía por la ciudad de Medellín y vamos a concentrarnos otra vez en prestar buenos servicios a la ciudad de Medellín con la mano de todos ustedes.